Hoy voy a jugar un mod de Final Zone Fronkin, algo así se llama el juego, pero en Roblox. Y el mod que vamos a probar es nada más y nada menos que el meme de Fernanfloo. Un amigo dice que Fernanfloo se retiró de Youtube. No sé si eso es de cierta, pero vamos a probar. Ok, comencemos. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 4, 2, GO! 4, 2, GO! 4, 2, GO! 4, 2, GO! 5, 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 2, GO! 6, 2, GO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!